... ¿Sabes? Disculpe el aprendizaje Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres bien Pero podemos tener esperos Ver un desencadenado Dejo un trabajo Tengo un evento difícil De la gente Soy capaz de estar de tu amor indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no manchar que la caliza No te viste más como resista No te viste más como resista No te viste más como resistente Te prometo no dejarme una hueca Ninguna evidencia de que yo descubrí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Amanecer conmigo A mi gozar no es igual que estar contigo No existe más que hablar Pero le falta amar, ese es mío Blanco como él, yo Y sin ese oro que tuya en el pecho Tranquilidad de flor Nada que ver con mi beso favorito Sin tus ruedas bailando en la espalda Sin tus manos que despeguen Por cambiar Sin tu encuentro venando Mi garganta Sin tu vienes que duran Tu son yo no siento nada Hazte el amor No es una misma cosa Mi estrella de color Dos árboles Y dan tus color Me encuentro en color No es una misma cosa No es una misma cosa No es una misma cosa Sin tu vienes que Zhou No es una misma cosa Lo mejor que tienes aquí Es mi juicio Te va a llamar Y no puedes pcssä Sin tus ruedas Y es LOVE Lo mejor de tu vida Y yo y luego lo que me ensena A lo mejor de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!